¡Eeo! ¡Eeo! Jesús Pota Palmas para Diego Por culpa de quién El Markus Por culpa del amor Y también esto, hoy día no pudo venir el gran Andrés Bacigalupo, Raspapay. Pues vale, dedicamos esta canción que sigue. Vamos a darle un gran aplauso a los nuevos miembros de la familia Penteano. Y se viene ya la gran Micaela. Un gran aplauso para la Micaela. Queremos agradecer también a la gente maravillosa de Cernodonos, que son quien nos cuida, nos protege, nos cobran, nos entrega por siempre. ¡No, no! Gracias. Un gran abrazo para Horacio, para Cristian, para Adriana, para toda la gente, para Lionel, para el gran Louis Lionel, más conocido como Nananananananana. Pero un gran aplauso sobre todo por todo nuestro amor, nuestro querido, nuestro respeto para ustedes, carajo. Muchísimas gracias por haber venido. Hasta el momento, hasta el momento, hasta el momento se vienen haciendo conciertazos ustedes. Esperemos que en verdad, las ganas y la concentración no los traicionen. Los temas precoces y aquellos temas pañalísticos tampoco los precoces. Porque ahorita se está mandando un gran concierto como público. Faltan 44 canciones. Recuerden, nos queremos como llegaron, sanos y enteros. Así que tienen que ir a su casa, nos protegemos todos porque estamos todos juntos acá. Nadie vino solo en realidad, nadie se va solo tampoco. Ahora sí, con ustedes, la gente, Laura Pacheco. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Un gran aplauso para Laura Pacheco. ¡Laura Pacheco, de Perú, con la mente!